Hablábamos antes de la tanda sobre el protocolo que dio a conocer la Corte Electoral para las próximas elecciones del 27 de septiembre. Y vamos a hablar de este y otros temas con Pablo Klappenbach, Ministro de la Corte Electoral. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Buenos días. Bienvenido. Bueno, antes que nada, ¿cómo se trabajó? Justamente, bueno, meses tuvieron, podemos decir que esto era mayo, se corre para el 27 de septiembre, justamente para elaborar todo este protocolo, porque algunos de los circuitos son muy chicos, cómo trabajar con el personal. Bien, tenemos una particularidad que este es el primero que se dio a conocer porque hubo una serie de protocolos internos de lo que fue el trabajo previo, justamente. Hubo tareas que se habían hecho pensando que las elecciones iban a ser el 10 de mayo, como estaba establecido. Algunas hubo que volver a hacerlas de cero porque documentación que tenía la fecha 10 de mayo, por ejemplo. Para eso se hizo protocolos de trabajo interno y de las tareas externas que nuestros funcionarios hacen también fuera de la Corte. Por ejemplo, locales de votación y demás. Hubo algunos cambios de locales, pero la realidad es que tampoco se dispone de mucho más, porque la forma en la que se hacen los planes circuitales es justamente previendo la mayoría de los locales disponibles, pero con particularidades. Yo tengo que elegir un local para determinada serie dentro de los límites de esa serie. Y eso, muchas veces la gente dice, ¿por qué no ponemos en una escuela en vez de 10 aulas 20? Significa que entran 400 personas por circuito, entonces ya con o sin emergencia nacional no corresponde hacerlo porque no sería práctico y cómodo. O sea, todo eso se tiene que resolver de esa manera. En esta instancia y este protocolo que ha llamado más la atención, que es el que hemos ya publicado para que se conozca, tiene una particularidad, tenemos una emergencia sanitaria en la que tenemos que cumplir garantías sanitarias, pero hay garantías electorales que están establecidas por la ley y la Constitución, y eso hay que amalgamarlo, no podemos, porque tenemos una idea genial para solucionar una garantía sanitaria, perder lo que es, y más en Uruguay, que es la garantía de lo que va a ser la elección. Todo eso es para decir que, bueno, sí, se está previendo, y lo otro general, para después ver los detalles, es que no fue un invento de la Corte Electoral, el protocolo, ¿verdad?, no nos corresponde a nosotros, se trabajó en coordinación con el SINAE, con el Ministerio de Salud Pública, que nos hicieron llegar recomendaciones y demás, y bueno, cumpliendo con, amalgamarlo con las garantías electorales, es que se desarrolló este protocolo pensando en los integrantes de las mesas que van a trabajar ese día, pensando en los electores, pensando en los delegados, pensando en lo que son los escrutinios departamentales, garantía fundamental para nosotros, pero es que en nuestras oficinas de todo el país, ese día, esa semana que lleva el escrutinio departamental, estén delegados de todos los partidos presentes, o sea, teníamos que amalgamar todo eso, y de ahí se ha resultado con estos protocolos. El uso del tapabocas todo el tiempo, solo para la identificación, ahí retirárselo y volver a poner, la distancia, si uno llega a botar y ahí cola, tener la distancia, ahora, ¿qué pasa con la distancia de las tres personas que están en la mesa? Bueno, eso dependerá del local, no siempre puede haber distancia entre las personas que hay, porque bueno, ya les digo, los dos metros de distancia, pero sí usando tapabocas, ¿verdad?, lo de los dos metros es cuando no estamos usando tapabocas, los funcionarios que integren las mesas van a tener que usar siempre tapabocas, por supuesto la corte electoral les va a dar entre todos los materiales electorales, va a haber ahora materiales sanitarios, que es desde tapabocas, guantes, alcohol, para poder trabajar durante toda la jornada. O sea, que van a tener que usar tapabocas y guantes también para poder receptar las credenciales. No, tapabocas sí, continuamente los integrantes de mesa, va a haber alcohol en gel para estar trabajando todo el tiempo, lo de los guantes es, por ejemplo, si tienen que tomarle la impresión digital a alguien porque va a botar observado por identidad, ponerse guantes para interactuar con esa persona, y luego para el escrutinio primario, en la que va a haber que abrir todos los sobres y demás, también se va a usar guantes, obviamente, descartables. Lo que se le pide a los electores, más allá de mantener la distancia, usar el tapabocas, salvo en el momento en que le van a pedir que se lo quite para identificarse, porque por ley es con la fotografía que tenemos en el legajo de hojas electorales, que es como si fuera una credencial, es con la identidad de esa fotografía, así que se va a solicitar. Igual estamos muy cambiados, ¿no? Sí, porque lamentablemente hay gente que no renueva la credencial, pero ese es otro tema ahora. Pero de todos modos es como está prevista la ley que sea la identificación del elector hoy día. Sí, claro. Tiene que hacer más. Podremos avanzar, pero la ley está prevista así. Lo que sí no entrega la credencial, ¿no? En mano. Lo que estamos sugiriendo es que no se entregue la credencial para evitar el intercambio de documentos, que por ejemplo, o se apoyen en un lugar en la mesa, que la van a poder estar limpiando con alcohol. Y bueno, puede suceder, hay que un poquito de ahí ver la lógica. O sea, algunas veces hay gente que no ha renovado su credencial y está en estado... Calamitos. Bueno, yo no quería usar yo el adjetivo. Entonces, capaz que es necesario tomarla y no es, ah, no, no la agarro, no la agarro. No, a ver, y está el alcohol para desinfectarse inmediatamente. Digamos que el reto es que yo me animaría a decir que el 27 de septiembre va a ser el día que más uruguayos vamos a estar circulando en el país desde que se declaró la emergencia sanitaria. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si hay un brote, por ejemplo, en una localidad del interior o en un barrio acá de Montevideo, o en una semana antes, por ejemplo, en ese barrio? ¿Y la elección se va a hacer igual? O sea, la fecha de la elección está prevista en la Constitución, algo bien interesante que pasa en nuestro país, no pasa en varios, y si ven la política internacional saben que a veces es un problema cuando se fijan fechas o no, o cómo se fijan las fechas. O sea, esa es una de las garantías que tiene nuestro sistema maravilloso. Por ley, en fines de marzo o principios de abril, ahora no me acuerdo, el Parlamento votó y se expresa que se faculta por única vez a que la Corte imponía un plazo hasta el 4 de octubre. Ese mecanismo no estaba previsto en la Constitución. Ese mecanismo no estaba previsto en la Constitución, pero sí está previsto en la Constitución, de todos modos eso es un tema con los parlamentarios, nosotros en la Corte cumplimos con las leyes, pero sí está previsto en la Constitución que es el Estado el que tiene que garantizar la salud de sus ciudadanos. Entonces, la discusión del Parlamento, si quienes la pueden ver, hoy en día están disponibles, es justamente, se amalgama, no podemos decir, defiendo solo un artículo y no defiendo otro. Y el resultado fue ese cambio. O sea, lo que estoy diciendo es que la elección se va a hacer el 27 de septiembre. Si hay un brote o no, se hará igual. Se hará igual, bien. ¿No se puede cerrar el sobre con la saliva? Sugerimos especialmente que no se... Es lo que ha generado más gracia de repente en todo lo del protocolo y se ha prestado para chistes. Sugerimos que no se cierre el sobre con saliva. Quienes hayamos trabajado alguna vez en un escrutinio primario, nunca más en nuestra vida cerramos el sobre porque sabemos el trabajo que da abrirlo. Eso les aseguro que con la lengüetita del sobre pasarla para adentro no se sale. Y sin hacerlo tampoco. No se salen las listas. No se sale porque además cuesta meterla directamente a veces. Queda muy justo. Entonces les aseguro que queda muy justo que no se sale. Y es parte también de las garantías. Y pensemos en... La elección no tiene que ser distinta a lo que está haciendo nuestra vida hoy día, ¿verdad? Ah, bueno, pero voy a tener que estar con el tapabocas cruzándome con gente. Y sí, yo vine en el ómnibus ahora y estaba con el tapabocas cruzándome con gente. Cuando voy al supermercado, los dos metros en el supermercado no hay forma de hacerlo porque aparte de las góndolas hay cajitas con cajas para vender cosas y uno tiene que pasar siempre por ahí. Bueno, la elección va a ser así. Con ese en una nueva forma de vida que estamos usando ahora todos para garantizar nuestra salud y las de los demás. ¿Qué pasa con la constancia de voto? Perdón. La constancia de voto es nominal. O sea, es un papelito que se va a entregar. Pero sí, se le va a entregar a cada elector esa constancia de voto. No, le preguntaba por el horario porque pasa eso que siempre, cada vez que vamos a votar, podés tener o el circuito vacío y vas como un tubo o el circuito a veces está lleno y nunca sabés con qué te vas a encontrar. Exacto. Hay muchas teorías, ¿no? Hay muchas teorías. Que era el almuerzo, que la de la siesta, que el madrugón. A ver, tenemos primero uno de los horarios de votación más largos de todos los países de América, sin duda es el más largo, 11 horas y media para votar entre las 8 y las 19 y 30. Y hay determinada idiosincrasia uruguaya en la que del plenado perfil van a primera hora, podríamos decir etario, no tengo problema en decirlo, van a primera hora y otro van a final de hora, también con características etarias. Lo cierto es que, bueno, que sí puede suceder eso y deberán hacer la fila manteniendo las distancias. Bien, no va a haber horario de prioridad como pasa en los supermercados, por ejemplo, para la población mayor de 65 años. No, ahí volvemos al tema de que lo importante es la ley y no... Ahora, sin emergencia sanitaria, cuando vota una persona mayor, una persona que tiene características que socialmente corresponde y lo vemos en cualquier otro ámbito de nuestra vida, que no haga la fila, eso sucede en cualquier elección, se deja pasar alguien a una persona. Y en los circuitos también pasa que, recuerdo las elecciones pasadas, claro, son la mayoría de la misma generación, entonces te puede pasar que sean muchos mayores de 65 en esa situación. Eso puede suceder, porque de hecho es eso, en general se van metiendo a no ser que la gente traslade, que es algo que tampoco hace mucho la gente. Los circuitos son por la calidad. Nosotros lo que se resolvió para Montevideo es que el primer circuito de la serie vigente tenga menos cantidad de habilitados para votar que los otros. En números redondos, los circuitos tienen 400 habilitados para votar. El primer circuito de la serie vigente va a tener 300. ¿Por qué? Porque aparte de ser el circuito en general con personas de mayor edad, es también el circuito en el que van a estar habilitados para votar las personas en situación de discapacidad, cuyo circuito o local de votación haya sido declarado no accesible. Entonces, en vez de mantener los 400 que se mantenían, bajamos a 300 para que esos circuitos sean un poco más hábiles. Bien. ¿Los tiempos de escrutinio se van a ver alterados por los protocolos? No, no creemos que sea... A ver, el horario, en la votación sí hay un tema que también estamos recomendando es que cada vez que salga del cuarto secreto un elector se higienice con alcohol en gel las manos. A ver, es un detalle más en el proceso, no es que lleve muchísimo tiempo para hacerlo, pero es un detalle más en el proceso. Los escrutinios van a llevar el mismo tiempo. Les recuerdo que esta elección en la mayoría del país es departamental y municipal. Sí. No en todo el país se eligen municipios, ¿verdad? Y hay territorios del país que no tienen municipios. Montevideo, Canelones y Maldonado sí son los departamentos que todos sus territorios están en el municipio. Lo que hago esa aclaración es porque hay circuitos que van a tener que hacer escrutinios de la elección departamental y de la elección municipal. O sea, va a tener dos y otros circuitos van a ser solo de la elección departamental. Bien. ¿El voto es obligatorio como siempre? El voto es obligatorio como siempre y está previsto en la ley cuáles son los motivos para justificar la no emisión del voto. Que es por certificación médica. O sea, que todo lo que esté vinculado con el tema sanitario, si un médico lo certifica, entra en esa categoría de certificación médica. Las personas que están en cuarentena, obviamente, no van a ir a votar. Exacto. Tienen la certificación médica. ¿Y qué pasa? Claro, con muchas de las personas mayores que están, por ejemplo, en residenciales donde tanto se está cuidando y que no entra en la familia, ¿qué va a pasar ahí? Lo tendrá que... En el caso de los residenciales, si hace una nómina en general, siempre está vinculado un profesional de la salud, aparte en el residencial, aprobado por el residencial que tenga la certificación del Ministerio de Salud Pública, tiene un responsable profesional de la salud. En ese caso, llegan ya las nóminas de las personas que no salieron a votar por y está firmada por el responsable de la Casa de Salud y también el médico. O sea, que hay una certificación médica y cumple con el primer ítem de la ley. Lo mismo con, bueno, no estar en el país. Y hay uno tercero que es causas de fuerza mayor. Cada junta electoral, porque quien certifica la no emisión del voto son las juntas electorales, puede recibir notas, y de hecho, sucede siempre, reciben notas de ciudadanos que no emitieron su sufragio, que no votaron, explicando la causa. Y dependerá de cada junta analizar si es una causa de fuerza mayor para justificar o no esa nominación. Por ejemplo, no vivir en el lugar donde tiene la credencial, ¿verdad? Y no haber podido viajar por determinado argumento. O sea, por ejemplo, decir algo. Bien. Las personas que van a trabajar, la capacitación que la van a recibir vía web. Exacto. Siempre la capacitación a los integrantes de mesa fue presencial. Eso significaba cursos a 60, a 100 personas. Obviamente, esto no se va a hacer ahora. por primera vez va a ser una capacitación 100% virtual a través de una plataforma de Antel. Y lo novedoso, aparte de que sea solo capacitación virtual, es que uno de los módulos es sanitario. O sea, siempre sea una capacitación electoral, va a haber una capacitación, un módulo sanitario. Si me permiten agregar sobre ese tema, en nuestra página web, en la web de la Corte Electoral, hay un formulario web para que funcionarios públicos que estén especialmente interesados en trabajar en mesas el 27 de septiembre, puedan anotarse como voluntarios. Eso no quiere decir que si un funcionario no se anota, no se le vaya a nombrar, porque por ley tiene obligación de trabajar en las mesas. Pero a nosotros nos sirve como herramienta saber que ya se va a contar con esa persona, porque en la emergencia sanitaria tenemos las nóminas que nos mandaron los organismos públicos, y puede haber gente certificada, médica, y eso no significa volver a... nos llega, lo nombramos, nos llega que no puede trabajar, nos hace nombrar otra persona más, sí que existe ese formulario y recomendamos especialmente que quien tenga la voluntad de hacerlo se pueda anotar en ese formulario. ¿Tienen alerta o están atentos a... por ley es obligatorio, pero ¿creen que se van a registrar menos personas, menos funcionarios públicos por este tema de la pandemia? No tenemos ningún dato objetivo al respecto porque no tenemos respuesta de los organismos de cuántos funcionarios están certificados con certificación médica al respecto, o sea que no sería objetivo decir, sí, sí o no. Lo de hacer esto de voluntarios es porque queremos tener una herramienta más para que sea más sencilla la tarea, pero objetivamente no podríamos decirlo. Bien. Pongamos ejemplo a Montevideo, ¿cuántas hojas de votación puede llegar a haber? Porque además se vota... no solo se vota intendente. Claro. El registro de hojas de votación comenzó esta semana, ya en Montevideo y en otros departamentos ya se han registrado hojas de votación y vence el 28 de agosto, o sea que no sabemos cuántas van a ser. Si vamos a los antecedentes y sabemos que hay para la elección departamental cerca de, no sé, 80, 90 hojas y para las municipales en el caso de Montevideo entre los 8 municipios puede haber unas 100 hojas más. En la página web de la Corte Electoral si alguien tiene la inquietud de ir viendo qué hojas han sido registradas en todo el país hay un visualizador de hojas de votación y pueden ir viendo y cualquiera del público lo puede ir viendo qué hojas han sido registradas, aparece el número de la hoja al departamento, al partido, le dan clic y aparece la imagen de la hoja. Le cambio de tema, ¿los intendentes en funciones están inhibidos de participar de la campaña electoral? No. No. O sea que lo que hizo Cristian Dicandia respaldando la candidatura de Daniel Martínez no sería anticonstitucional o estaría infringiendo alguna norma. No conozco qué es lo que hizo el intendente. Tenemos el link para compartir donde apoyó al candidato Daniel Martínez. No conozco lo que hizo el intendente pero no está inhibido de tener el intendente de actividad política no solo en campaña, lo puede hacer en cualquier, no está inhibido en todo su periodo de trabajo. Lo que hizo fue escribir este tweet arriba Daniel Martínez seguiremos apostando a esta gestión para escondir el mejor monte de video. No hay inhibición. Bien. Perfecto, pues se había generado una polémica al respecto. Por otro lado... Un detalle simplemente, las inhibiciones están establecidas en el numeral 4 y 5 del artículo 77 de la Constitución. Los intendentes no figuran ninguno de los dos. En el 4 están los directores de entes autónomos, Poder Judicial, Militares. En el 4 está, en el 5 está el Presidente y los Ministros de la Corte Electoral. Pero, bueno, en ninguno de esos dos numerales del artículo 77 de la Constitución están los intendentes. Bien. Y por otro lado, se generó, bueno, una cantidad también de interpretaciones sobre Pedro Bordaberri que aseguró, o podríamos decir de alguna forma, la lista 10 en la Corte Electoral. Pero eso no quiere decir nada. No. Nosotros, las hojas de votación se registran ante cada Junta Electoral. Hojas de votación son las que popularmente conocemos listas, porque capaz que eso me refiero a sí y no se entiende. Las hojas de votación contienen listas, pero bueno, popularmente le decimos listas. Se registran ante cada Junta Electoral y las registradas hasta ahora, en este instante, las pueden ver en la página web como hoy les decía. Si alguien no las registra en un periodo electoral, dentro de 5 años el número está libre y alguien puede usarlo. El número se queda reservado hasta 50 días antes de la elección. Pero si una agrupación, que es lo que conocemos normalmente como sectores, pero electoralmente se llaman agrupaciones, solicita el máximo de números que puede solicitar ante cada Junta Electoral, que son 6, las reservas esas ya no puede tener más de 6 entre la reserva y lo solicitado. Así que depende de cada solicitud que haga cada agrupación, pero si no pide hasta 50 días antes de la elección, está reservado el número. Bien, Pablo Klappenbach, muchísimas gracias por acompañarnos. gracias a ustedes. Seguimos con otros temas porque la Fiscalía de Corte recibió la investigación administrativa.